Estamos con las chicas del hospital, ellas son las que hacen toda esta semana, muy importante, por eso ahora te van a explicar ellos todo lo que han hecho durante la semana, porque son ellas las que han realizado esta semana, del prematuro. Bueno, desde el nosocomio local se ha realizado esta semana, si bien hace unos días dieron a conocer la agenda, ¿cómo se ha venido desarrollando hasta el momento? Y bueno, este sería el tercer día que salimos a la comunidad, estuvimos en San Pedro, ayer en Villa de las Rosas, y hoy se lo dedicamos a la ciudad. El motivo era para la promoción del control del embarazo adecuado y la prevención, digamos, de que los niños nazcan prematuros y si llegara a suceder esto, nacieran en un lugar adecuado. ¿Cómo ha sido el interés de la gente? ¿Se ha llegado, ha consultado? No mucho, poco, desde todos los lugares donde estuvimos, los invitamos, estuvimos en San Pedro, pero hay un poquito más de concurrencia, me parece, que en la ciudad, porque es como que la gente no se acerca, pero nosotros queremos prevenir que nazca el niño prematuro, sobre todo eso, que hay mucho hincapié en eso, en la embarazada. Lo siento mediante los controles, mediante la consejería de parte de la enfermería, para evitar que nazca prematuro. Existe el desconocimiento, ¿no?, por parte de la gente también. Sí, o sea, eso hace falta un tomar conciencia. UNICEF hace del año 2010 que está acá, o sea, promocionando lo que son las campañas de la semana del prematuro. Nosotros desde el Hospital de Villa Dolores estamos organizando, esto lo hemos organizado acá en las tres plazas y va a seguir hasta el día sábado, ¿no es cierto? Sí, hasta el día sábado. Y los objetivos fundamentales en este año de la semana del prematuro son cómo que la prematurez se puede prevenir, siempre y cuando haciendo control adecuado del embarazo, y que todo niño prematuro tiene que nacer en un lugar adecuado. Entonces, es hacer tomar un poco conciencia a las mamás, sobre todo, las embarazadas, de que se tienen que hacer los controles médicos, mínimo cinco controles, ir a los médicos, ¿por qué? Porque los controles que se van realizando, ¿qué pasa? Se puede ir detectando algún factor de riesgo. Ahí se les hace control de tensión, de peso, alimentación, actividad física, con un montón de análisis, todo eso necesario para que llegue la mamá a un embarazo a término. Y a evitar la prematurez. ¿Cómo continúa la agenda? Bueno, mañana en el Zoom del hospital comenzaremos las actividades aproximadamente a las nueve de la mañana. Y tenemos jornada jueves y viernes en el hospital. Y el sábado el cierre, que es, como ya le habíamos comentado, la invitación de todos los niños prematuros y aquellos también que no han sido prematuros, que han estado internados en la neonatología, también los que han pasado por el servicio de tocoginecología para hacer el cierre de la semana. Importante que la gente se sume, doctora, a todo esto. Sí, esto es muy importante, más sobre las chicas que están realizando todos estos programas, que son muy buenos. Y como siempre he dicho, que la parte de ginecología, obstetricia, todo lo que es el hospital, lo llevan muy bien adelante. Así que yo creo que las chicas han hecho un trabajo muy, muy bueno. Y vienen haciendo desde hace muchos años, desde que el hospital no tenía los recursos, hasta la actualidad vienen haciendo grandes obras ahí ellas. Lo que les quería recordar es que, por favor, la prensa invite a todos aquellos prematuros que puede ser que no les haya llegado la invitación para el día sábado a las 10 horas. ¡Gracias!